Romanos 1. La raza humana, culpable delante de Dios. A la importancia e impacto de la carta de Pablo a los Romanos 1. El impacto del libro de Romanos en Agustín. A en verano del año de 386, un hombre joven lloraba en el patio de un amigo. Él sabía que su vida de pecado y rebelión contra Dios lo dejaba sintiéndose muerto y vacío, pero no podía encontrar las fuerzas para hacer una decisión final por Cristo Jesús. Mientras estaba sentado, él escuchó a algunos niños jugando un juego y se gritaban entre sí estas palabras. Toma y lee. Toma y lee. Ve pensando que Dios tenía un mensaje para él a través de las palabras de los niños. Él tomó una voluta que estaba tirada cerca, lo abrió y empezó a leer, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13. 13b. 14. Él no leyó más, no tenía que hacerlo. A través del poder de la palabra de Dios, Agustín tuvo la fe para confiar toda su vida a Cristo Jesús en ese momento. 2. El impacto del libro de Romanos en Martín Lutero. A en agosto de 1513, un monje dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario, pero su ser interior no era nada más que un tumulto. En sus estudios se encontró con Salmos 31. 1. Líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió. ¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo al infierno como un castigo justo por sus pecados? Lutero siguió pensando en Romanos 1.17, el cual dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. B. El monje procedió a decir, noche y día he ponderado hasta que. He tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que, por medio de la gracia y pura misericordia, él nos justifica por fe. Por lo tanto, sentí que había renacido y pasado a través de unas puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Martín Lutero nació de nuevo y la reformación empezó en su corazón. 3. El impacto del libro de Romanos en John Wesley. A. En mayo de 1738, un ministro y misionero fracasado fue de mala gana a un pequeño estudio bíblico en donde alguien leyó en voz. Alta el comentario de Martín Lutero sobre Romanos. Ve como Wesley, el misionero fracasado, dijo después, mientras él estaba. Describiendo el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía de manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación, y me dio una seguridad que él había. Quitado mis pecados, incluso los míos. John Wesley fue salvo esa noche en Londres. 4. Considere el testimonio de estos hombres de acuerdo con el libro de Romanos. A Martín Luzer alabó el libro de Romanos. Es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. El epítome absoluto de él. Evangelio. Ve el sucesor de Lutero, Philip Melanton, llamó a Romanos el compendio de la doctrina cristiana. Seyón Calvin dijo sobre el libro de Romanos, cuando alguien entiende esta epístola, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la escritura. De Samuel Colerich, poeta y crítico literario inglés, dijo que la carta de Pablo a los romanos es la obra más profunda que existe. E. Frédéric Godet, teólogo suizo del siglo XIX, llamó al libro de Romanos la catedral de la fe cristiana. F. G. Campbell Morgan dijo que Romanos era la página de literatura más pesimista en la que tus ojos han descansado y, al mismo tiempo, el poema más optimista que tus oídos han escuchado. G. Richard Lensky escribió que el libro de Romanos es sin lugar a dudas, la más dinámica de todas las cartas del Nuevo Testamento, incluso cuando fue escrita en el clímax de la carrera apostólica de Pablo. 5. También debemos recordar las palabras del apóstol Pedro sobre las cartas de Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles. De entender. 2 Pedro 3. 15-16. A el libro de Romanos tiene una verdad que cambia vidas, pero debe ser aproximado con esfuerzo y determinación para entender lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo. Ve introducción. 1. 1. Pablo se introduce a los cristianos romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. A Pablo, la vida y el ministerio del apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, está bien documentado en Hechos capítulos 8 al 28, y también en Gálatas 1 y 2, y 2 Corintios 11 y 12. Y, se acuerda casi universalmente que Pablo escribió romanos desde la ciudad de Corinto mientras pasaba el invierno allí en su tercer viaje misionero como está descrito en Hechos 20, 2-3. Esto está basado en Romanos 16-1 y 16-23 junto con 1 Corintios 1-14. Una variedad de comentaristas seleccionan la fecha de escritura entre el año 53 al 58 d. C. 2. Cuando Pablo escribió el libro de romanos, él había sido un predicador cristiano por unos 20 años. De camino a Jerusalén, él tuvo tres meses en Corinto sin deberes urgentes. Quizás pensó que este era un buen momento para escribir por adelantado a los cristianos en Roma, una iglesia que él planeaba visitar después del viaje a Jerusalén. 3. Mientras Pablo se esforzaba en ir a Roma, el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que le esperaba en Jerusalén, Hechos 21, 10-14. ¿Qué si no pudiera llegar a Roma? Entonces él debía escribirles una carta tan comprensiva para que los cristianos en Roma tuvieran el evangelio que Pablo predicaba, incluso si el mismo Pablo no tuviera la oportunidad de visitarlos. 4. Debido a todo esto, Romanos es diferente a muchas de las otras cartas que Pablo escribió a las iglesias. Otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia y sus retos y problemas. La carta a los romanos se enfoca más en Dios y en su gran plan de redención. V. Sabemos que la carta a los romanos fue apreciada por los cristianos en Roma. La carta de Clemente de Roma en el año 96 d.C. muestra una gran familiaridad con la carta de Pablo. Puede ser que la haya memorizado y que la lectura de ella se convirtió en parte de prácticamente cada reunión de la iglesia romana. Además, muchos eruditos, entre ellos Bruce y Barclay, creen que una versión editada de romanos, sin las referencias personales en Romanos 16, fue distribuida ampliamente entre las iglesias primitivas como un resumen de la doctrina apostólica. V. Siervo. Apóstol. La autoidentificación de Pablo es importante. Él es primeramente un siervo de Jesucristo y luego llamado a ser apóstol. Y se usaban varias palabras griegas antiguas para designar a un esclavo, pero la idea detrás de la palabra siervo, doulos, es devoción completa y absoluta, y no la miseria con la cual el esclavo normal era identificado. Morris. 2. Un siervo de Jesucristo. Es un título más alto que monarca del mundo. Paul. Se ha apartado para el Evangelio de Dios. La idea de ser un apóstol es que eres un embajador o mensajero especial. El mensaje de Pablo es el Evangelio, las buenas nuevas, de Dios. Es el Evangelio de Dios en el sentido de que pertenece a Dios del cielo. Este no es un Evangelio que Pablo inventó. Él simplemente es un mensajero del Evangelio de Dios. Y, apartado para el Evangelio, San Pablo pudo referirse aquí a su estado anterior como fariseo, el cual literalmente significa un separatista o uno que está separado. Antes él fue separado para el servicio de su propia secta. Ahora él está separado para el Evangelio de Dios. Clarke. 2. Algunos piensan que alude al nombre de fariseo, el cual es separar. Cuando él era un fariseo, fue separado para la ley de Dios. Y ahora, siendo cristiano, él fue separado para el Evangelio de Dios. Paul. De el Evangelio de Dios, otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la Iglesia y sus retos y problemas. Romanos se enfocan más en Dios. Dios es la palabra más importante en esta epístola. Romanos es un libro acerca de Dios. Ningún tema es tratado con algo como la frecuencia de Dios. Todo lo que Pablo toca en esta carta lo relaciona con Dios. En nuestra. Preocupación por entender lo que el apóstol dice acerca de la justicia, la. Justificación y los temas similares, no debemos dejar de ver su tremenda. Concentración en Dios. Morris. Y, la palabra Dios ocurre 153 veces en este libro, un promedio de una vez. Cada 46 palabras, esto es más frecuente que cualquier otro libro del Nuevo. Testamento. En comparación, nota la frecuencia de otras palabras utilizadas. En Romanos. Ley. 72. Cristo. 65. Pecado. 48. Señor. 43. Y fe. 40. Romanos trata con muchos temas diferentes, pero tanto como un libro pueda. Ser. Es un libro acerca de Dios. 2. Hay muchas palabras importantes en el vocabulario de Romanos que debemos entender. Bruce cita al prefacio de Tíndale de Romanos. Primero. Debemos de marcar diligentemente la manera de hablar del apóstol y sobre. Todas las cosas a ver lo que Pablo quiso decir por estas palabras ley, pecado, gracia, fe, justicia, carne, espíritu y otras parecidas, o leerlo. Muy a menudo, solo perderás tu afán. 2. 2 a 6. Pablo introduce su evangelio a los romanos. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Acerca de su hijo, nuestro señor Jesucristo, que era del linaje de David. Según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu. De santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos. La gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A que él había prometido antes por sus profetas. Este evangelio no es algo nuevo y no es una invención inteligente del hombre. El mundo de Pablo era. Muy parecido al nuestro, donde las personas preferían las nuevas. Enseñanzas y doctrinas. No obstante, Pablo no trajo algo nuevo, sino algo. Muy antiguo en el plan de Dios. Ve acerca de su hijo, nuestro señor Jesucristo. Este es el centro de él. Evangelio de Pablo, el sol en cual todo lo demás gira alrededor. El centro del cristianismo no es una enseñanza o un sistema moral. Es una persona, Jesucristo. Y, este Jesús tiene un origen humano, del linaje de David según la carne, y una existencia externa. Declarado hijo de Dios. La evidencia de la humanidad de Jesús es su nacimiento humano. La evidencia de su deidad es su resurrección de entre los muertos. 2. La resurrección de Jesús muestra su poder divino debido a que él se levantó con su propio poder. Destruid este templo, y en tres días lo. Levantar. Juan 2.19. 3. Hay un sentido en el cual Jesús era el hijo de Dios en debilidad antes de su resurrección. Pero el hijo de Dios con poder de allí en adelante. Morris. Se declarado, esta palabra griega antigua, orizo, viene de la idea ligar, definir, determinar o limitar. Y de aquí vino nuestra palabra horizonte. La línea que determina la parte más lejana y visible de la tierra en referencia a. Los cielos. En este lugar, la palabra significa un manifiesto y exhibición. Completa del sujeto que lo hace indudable. Clark. De nuestro Señor Jesucristo, significa algo que el apóstol Pablo haya llamado a Jesús Señor. Este término puede ser nada más que una forma cortés de dirigirse a alguien como decir, Señor. Pero también podría ser. Utilizado a la deidad al cual uno adora. Sin embargo, el historial realmente significativo de la palabra es su uso en la traducción griega del Antiguo Testamento, para referirse al nombre divino, llave. Los cristianos que utilizaban esto como su Biblia estarían familiarizados con el término como equivalente a la deidad, Morris. E. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe. El evangelio de Pablo impacta a vidas individuales. No es una filosofía o teoría interesante. Son buenas nuevas que cambian vidas. Y. El evangelio le dio a Pablo y a la iglesia gracia y el apostolado. Y una razón por la cual esos dos regalos fueron dados fue para producir. Obediencia a la fe. Sin la gracia, favor y la ayuda peculiar de Dios, él no podría haber sido un apóstol. Clarke. 2. El evangelio es lo suficientemente grande para todo el mundo. Este debe de salir para impactar todas las naciones. 3. El evangelio había alcanzado a los cristianos romanos, demostrando que ellos son llamados a ser de Jesucristo. 3. 7 a 15. El deseo de Pablo de visitar Roma. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a Todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de Que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando Que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero Viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don Espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente Confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado, Para tener también entre vosotros. Algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a. Sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a. Anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. A. A todos los que estáis en Roma, Pablo nunca Había visitado Roma, y él no. Fundó la iglesia romana. Esto hace el libro de romanos diferente Debido a. Que la mayoría de las cartas de Pablo fueron para las iglesias que él había. Fundado. Al parecer la iglesia de Roma comenzó de alguna manera. Espontánea al llegar los cristianos a la gran ciudad del imperio y se. Establecían allí. No hay evidencia bíblica o histórica de que el apóstol. Pablo haya fundado la iglesia en Roma. Y, Hechos 2.10 dice que había personas de Roma entre los judíos presentes. En el día del Pentecostés. Así que cuando regresaron a casa, ese fue él. Comienzo de la comunidad cristiana en Roma. Más allá de eso, los orígenes de la iglesia en Roma son algo desconocidos. Pero los cristianos continuamente migraron a Roma de todas partes del imperio. No debería. Sorprendernos que una iglesia haya empezado allí espontáneamente, sin ser plantada por un apóstol. Dos, aún así, a través de conocidos mutuos o a través de sus viajes, Pablo. Conocía a muchos de los cristianos en Roma por nombre porque los menciona. En Romanos 16. Incluso si Pablo solo conocía a muchos de los cristianos. Romanos por medio de conocidos, él sabía dos cosas sobre ellos y década. Verdadero cristiano. Sabía que eran amados de Dios y que eran santos. Tres, llamados a ser santos. Noten que las palabras, hacer, son puestas por los traductores. Pero a pesar de que son proporcionadas, en realidad no son necesarias para el sentido. Estos creyentes en Roma fueron llamados santos. Ellos no fueron llamados porque eran santos, pero se convirtieron en santos a través de ese llamado. Espurgeon. De gracia y paz a vosotros, de Dios. Pablo se dirige formalmente a sus lectores con su saludo familiar, combinando el saludo griego de gracia con el saludo judío de paz. Esta gracia y paz no es el deseo amable de un hombre. Son regalos, los cuales vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo, Pablo estaba agradecido por la buena reputación de la iglesia en Roma. Debido a su localidad, esta iglesia tenía una visibilidad y oportunidad especial para glorificar a Jesús a través del imperio. Y estos cristianos tenían que ser fuertes. Los cristianos de Roma no eran populares. Tenían la reputación de ser enemigos de la raza humana y se les atribuía vicios como el incesto y canibalismo. En gran números, entonces, se convirtieron en víctimas de la malevolencia imperial y es esta persecución de cristianos bajo Nerón la cual tradicionalmente forma el escenario del martirio de Pablo. 2. Los romanistas incitan que este lugar prueba que Roma es la madre iglesia, pero sin razón. La iglesia de Tesalónica tenía un elogio de igual magnitud. Véase 1 Tesalonicenses 1 a 8. Paul. De sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo quería que los cristianos romanos supieran que él estaba orando por ellos, y orando por una oportunidad de visitarles, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y, ya vemos, porque prosperaron también cuando Pablo siempre hacía mención de ellos en sus oraciones. Algunas iglesias prosperarían mejor si algunos de ustedes las recordaran más en oración. Es purgeón. 2. Porque testigo me es Dios es tal vez el reconocimiento de Pablo de lo fácil que es decir que orarás por alguien y fracasar en hacerlo. Pablo quería que ellos supieran que él realmente oraba. E. Para comunicaros. Para ser mutuamente confortados. El deseo de Pablo de visitar la iglesia en Roma no era solamente para darles, sino para recibir también, porque Pablo se daba cuenta de que por la fe que nos es común, ellos tenían algo para darle a él. F. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado por mucho tiempo. Pablo quería visitar Roma y solamente era estorbado por circunstancias externas. Quizás algunos enemigos de Pablo implicaban que él tenía miedo de ir a Roma y predicar el evangelio en las ligas mayores, en la ciudad líder del imperio. G. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo reconoció que tenía una deuda con Roma. El imperio romano trajo orden y paz mundial, trajo un excelente sistema de transporte al mundo. Pablo utilizó todo esto para difundir el evangelio, así que él podía pagar esta. Deuda al darle a Roma las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y Pablo era un misionero incansable, trabajando por todo el mundo porque creía que él tenía una deuda que pagar, y la debía a todo el mundo. H. Pronto estoy. Spurgeon se preguntó si Pablo no utilizó las palabras pronto estoy como su lema. Casi las primeras palabras de su boca cuando él fue salvo fueron, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9-6. Pablo estaba listo para predicar y servir, Romanos 1-15. Pablo estaba listo para sufrir, Hechos 21-13. Pablo estaba listo para hacer trabajo desagradable, 2 Corintios 10-6. Pablo estaba listo para morir, 2 Timoteo 4-6. Y con morago estaba a punto de ser enviado por Zinzendorf a predicar en Groenlandia. Él nunca había escuchado de este antes, pero su líder le llamó. Y le dijo, hermano, ¿irás a Groenlandia? Él contestó, sí, señor. ¿Cuándo irás? Cuando mis botas lleguen a mi casa de con el zapatero. Y de cierto, él fue tan pronto cuando sus botas llegaron a su casa. Él no quería. Nada más que ese par de botas, y estaba listo para ir. Pablo, sin esperar siquiera a que sus botas llegaran a su casa del zapatero. Dice, pronto estoy. Oh, es grandioso encontrar a un hombre con pocas preocupaciones que pueda ir a donde Dios le diga que vaya. Y pueda ir de una vez. Spurgeon. Y, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta es una manera muy audaz de hablar. Oh mundo, habla de tus hombres valientes, de tus grandes hombres. ¿Dónde en toda la historia puedes encontrar uno como Pablo? Alejandro, César, Napoleón, marcharon con la protección de sus ejércitos para imponer su voluntad. Sobre los hombres. Pablo estaba ansioso por marchar con solo Cristo al centro de la grandeza de este mundo atrincherado bajo Satanás. Con la palabra de la cruz, la cual él mismo dice que es para los judíos, una ofensa, y para los gentiles, locura. Newell. Y, irónicamente, en el misterio de la ironía de Dios, cuando Pablo finalmente llegó a Roma, llegó como un prisionero naufragado. Dos, no supongo que Pablo hubiera adivinado que él sería enviado allí a expensas del gobierno, pero así fue. El imperio romano tuvo que encontrar un barco para él y una escolta apropiada para él también, y entró a la ciudad. Como embajador en cautiverio. Cuando nuestros corazones están fijos en una cosa, y oramos por ello, Dios puede concedernos la bendición, pero puede ser de una manera que nunca buscamos. Tú irás a Roma, Pablo, pero irás encadenado. Espurgeon. 4, 16 a 17, Pablo introduce el tema de su carta, la justicia de Dios, como es revelada en el Evangelio de Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. A después de su introducción, Pablo introduce su declaración de tesis. Para su carta a los romanos. Leon Morris dice de Romanos 1, 16 y 17. Estos dos versículos tienen una importancia fuera de toda proporción de su tamaño. Ve, no me avergüenzo del Evangelio, esto revela el corazón de Pablo. En una ciudad tan sofisticada como Roma, algunos podrían sentirse avergonzados por un Evangelio centrado en un salvador judío crucificado y aceptado por personas de la menor clase, pero Pablo no estaba avergonzado. Sé por qué es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es el por qué Pablo no estaba avergonzado de un Evangelio centrado en un salvador crucificado. Él sabe que el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, tiene un poder inherente. Nosotros no le damos poder. Solamente paramos de estorbar el poder del Evangelio cuando lo presentamos efectivamente. Y el Evangelio es ciertamente noticias, pero es mucho más que información. Tiene un poder inherente. El Evangelio no es un consejo para las personas, sugeriendo que ellos se levanten a ellos mismos. Es poder. Los levanta. Pablo no dice que el Evangelio trae poder, sino que es poder y el poder de Dios en eso. Morris. Dos, en particular, la ciudad de Roma pensaba que conocía todo acerca de. Poder. El poder es de lo que más se jactaba Roma. Grecia podría tener su filosofía, pero Roma tenía poder. Weersbe. A pesar de todo su poder, los romanos, como todos los hombres, eran incapaces de hacerse justos ante Dios. El antiguo filósofo Seneca llamó a Roma un pozo negro de iniquidad. Y el antiguo escritor juvenal lo llamó un drenaje sucio en la cual las heces del imperio fluyen. 3. Para salvación. En el mundo romano de los días de Pablo, los hombres buscaban la salvación. Los filósofos sabían que el hombre estaba enfermo y necesitaba ayuda. Epicteto llamó a su cuarto de conferencia el hospital para el alma enferma. Epicuro llamó a su enseñanza la medicina de salvación. Séneca dijo que debido a que los hombres estaban tan conscientes de su debilidad y su ineficiencia en las cosas necesarias que todos los hombres estaban buscando la salvación. Epicteto dijo que los hombres buscaban la paz no de la proclamación de César, sino de la de Dios. Citado en Barclay. 4. El poder del evangelio para salvación viene a todo aquel que cree. Dios no retendrá la salvación del que cree, pero creer es el único requisito. De al judío primeramente y también al griego, esto es el patrón de la difusión del evangelio, demostrado tanto por el ministerio de Jesús, Mateo 15-24, como por el ministerio inicial de los discípulos, Mateo 10, 5-6. Y esto significa que el evangelio debía ir primero al judío étnico y cultural y después al griego cultural. En este tiempo la palabra griego había perdido. Por completo su sentido, gracias. No significa un nativo del país de Grecia. Un griego era alguien que conocía la cultura y la mentalidad de Grecia. Barclay. Eh, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, simplemente, él. Evangelio revela la justicia de Dios. Esta revelación de la justicia de Dios. Viene a aquellos con fe, cumpliendo Habacuc 2-4. El justo, esto es, aquellos justificados, por la fe vivirá. Y, es esencial el entender exactamente qué es la justicia de Dios que es. Revelada por el evangelio. No habla de la santa justicia de Dios que condena. Al pecador culpable, pero la justicia de Dios que es dada al pecador que. Pone su confianza en Cristo Jesús. 2. Justicia. William Barclay explica el significado de esta antigua palabra. Griega dikaió, el cual significa yo justifico, y es la raíz de dikaión. Justicia, todos los verbos en griego los cuales terminan con o. Siempre significan el tratar, o el considerar o contar a una persona como. Algo. Si Dios justifica a un pecador, no quiere decir que encuentra razones. Para comprobar que tenía razón, lejos de ello. Ni siquiera significa, en este. Punto, que él hace al pecador un buen hombre. Significa que Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. 3. Fue el día más feliz en la vida de Lutero cuando él descubrió que la. Justicia de Dios, como se Estados Unidos en romano, significa el veredicto de justicia. De Dios sobre el creyente. Lenski. 4. Esta declaración es aún más grande cuando entendemos que esta es la. Justicia de Dios dada al creyente. Ni siquiera es la justicia del hombre más. Santo, ni la justicia del inocente Adán en Edén. Es la justicia de Dios. La. Justicia que es para justificación es la que se caracteriza por la perfección. Que pertenece a todo lo que Dios es y hace. Es una. Justicia de Dios. Moray. 4. Esta fe, confianza, en Cristo Jesús se convierte en la base de la vida. Para aquellos que son justificados, declarados justos, verdaderamente, él. Justo por la fe vivirá. Ellos no solamente son salvos por fe, pero ellos. Viven por fe. F. Por fe y para fe. La idea detrás de esta frase difícil es probablemente. Por fe de principio a fin. La NVI traduce la frase por fe y para fe como. Por fe de principio a fin. Y, él no dijo, de fe a las obras, o de obras a la fe, pero por fe y para fe. Por ejemplo, solo por fe. Paul. 2. Quizás lo que comunica es la necesidad de promulgar un recordatorio al. Creyente de que una fe justificadora es solo el principio de la vida cristiana. La misma actitud debe gobernarlo en su experiencia continua como hijo de Dios. Harrison, este es el eco del mensaje de Pablo en Gálatas 3. 1. 3. Sé por qué el hombre debe ser justificado por la fe. La. Culpa de la raza humana en general. 1. 18a. El mayor peligro que enfrenta la raza humana, la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ah, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La idea es simple pero soberana. La ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la raza humana, y la raza humana merece la ira de Dios. Ve la ira de Dios. Nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios porque la igualamos con la ira humana, la cual es motivada por razones personales egoístas o por un deseo de venganza. No debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa en su carácter. Y es innecesario y debilita el concepto bíblico de la ira de Dios, el privarla de su carácter emocional y efectivo. El interpretar la ira de Dios como simplemente en su propósito de castigar el pecado o asegurar la conexión. Entre el pecado y la miseria es igualar la ira con sus efectos y prácticamente eliminar la ira como un movimiento dentro de la mente de Dios. La ira es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contradicción de su santidad. Moray 2 en Romanos 1 a 16. ¿Hablo habló de salvación pero de que somos salvos? Primero y más que todo somos salvos de la ira de Dios la cual merecemos justamente. A menos que haya algo de lo que salvarse, no tiene sentido hablar de salvación. Moris. Se la ira de Dios. En esta porción de la carta de Pablo, Romanos 1 a 18 a 3 20. La meta de Pablo no es el proclamar las buenas nuevas, sino demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación de la justa ira de Dios. Y la ira de Dios no se revela en el evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. 2 18 b 23. ¿Por qué la raza humana es culpable delante de Dios? Demostraciones de nuestra impiedad e injusticia. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. La verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues sabiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A la impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios, la injusticia. Se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. Ve que detienen con injusticia la verdad, la humanidad de hecho detiene la verdad de Dios. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, ignorada y ocultada deliberadamente. Sé por qué las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles, Dios. Nos muestra algo de su eterno poder y deidad a través de la creación. Por medio de las cosas hechas, él ha dado una revelación general que es obvia, tanto en la creación como en la mente y el corazón del hombre. Y, claramente visibles, el carácter universal de esta revelación y su claridad dejan al hombre sin excusa por rechazarla. Los hombres no pueden acusar a Dios de ocultarse de ellos y por tanto excusar su falta de religión y su inmoralidad. Lensky. Después habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, él. Problema no es que el hombre no conocía a Dios, sino que sí lo conocía, y aún así rehusó de glorificarle como a Dios. Por lo tanto, la humanidad no. Tiene excusa. En lugar de glorificar a Dios, transformamos nuestra idea de. Él en formas e imágenes más cómodas para nuestros corazones oscuros, corruptos. Y podrás notar amablemente que, según mi texto, el conocimiento no sirve. De nada si no conduce a una práctica santa. Ellos conocían a Dios. No les. Aprovecho conocer a Dios, porque no lo glorificaron como a Dios. Así que. Mi amigo teólogo allá, que sabe tanto de las doctrinas, no importa lo que pienses o lo que sepas, a menos que te lleve a glorificar a Dios y estar agradecido. Es purgeón. 2. Al parecer no podemos resistir la tentación de crear a Dios a su propia imagen corrupta, o incluso en una imagen bajo nosotros. Trágicamente, ineludiblemente nos convertimos en el Dios al que servimos. 3. Es absolutamente esencial que comparemos constantemente nuestra propia concepción de Dios con la realidad de. ¿Quién es Dios tal como se revela en su palabra? Nosotros también podemos ser culpables de adorar a un Dios hecho por nosotros. 4. Imagen en Romanos 1 a 23 es la antigua palabra griega eikon. Es peligroso cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de eikon, imagen, de tu propia elección. 5. Ni le dieron gracias. La simple ingratitud del hombre contra Dios es alarmante. Yo no puedo decir nada peor de un hombre más que él no agradece a quienes han sido sus benefactores. Y cuando dices que él no está agradecido con Dios, has dicho lo peor que puedes decir de él. Es purgeón. 6. Y, pero cuando tú glorificas a Dios como Dios, y eres agradecido por todo. 7. Cuando puedes tomar un poco de pan y una copa de agua fría y decir con el pobre puritano que todo esto y Cristo también, entonces eres feliz y haces a otros feliz. Un predicador piadoso al ver que todo lo que había. Para cenar era una patata y poco arroz. Agradeció a Dios por haber saqueado mar y tierra para encontrar comida para sus hijos. Tal dulce espíritu inspira amor para todos y hace que tal hombre recorra el mundo alegremente. Es purgeón. F. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nuestro rechazo de la revelación general de Dios no nos hace mejores o más inteligentes. En lugar de eso, hace que la humanidad se embanezca en sus razonamientos y hace que su necio corazón se entenebresca y nos volvemos necios. Y, el hecho es que una vez que el hombre rechaza la verdad de Dios en Jesús, él caerá por cualquier tontería y confiará en sistemas más débiles e imaginativos que lo que él rechaza de Dios. 2. Esta manera fútil de pensar en tenebre del corazón y la necedad deben ser vistos como un ejemplo de la justa ira de Dios contra aquellos que rechazan lo que él revela. Parte de su juicio contra nosotros es él permitirnos sufrir el daño que nuestro propio pecado nos causa. 3. 24-32. El resultado trágico de la culpabilidad humana ante Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo. También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Y cómo? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente. Reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A por lo cual también Dios los entregó, en su justa ira y juicio, Dios. Entrega al hombre al pecado que sus corazones malvados desean. Permitiéndonos experimentar el resultado autodestructivo del pecado. Esta. frase es tan importante para Pablo que la repite tres veces en este pasaje. Y, Oseas 4.17 expresa el aspecto de juicio de Dios al dejarnos, dejándonos. En nuestro propio pecado, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Dos, erramos cuando pensamos que es la misericordia o bondad de Dios la cual. Permite al hombre continuar en pecado. En realidad, es su ira lo que nos. Permite seguir destruyéndonos con el pecado. Ve ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, en cada rebelión. Desobediencia contra Dios, cambiamos la verdad de Dios por la mentira de. Nuestra propia elección, y ponemos a las criaturas antes que al creador. Y, Pablo utiliza el artículo definitivo, no es una mentira, pero la mentira. La mentira es esencialmente idolatría, la cual nos pone en el lugar de Dios. Es la mentira que seréis como Dios. Génesis 3.5. Se por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Corinto, donde se practicaba libremente cada tipo de inmoralidad sexual y rituales de prostitución. La terminología de Romanos 1.24 se refiere a esta combinación de inmoralidad sexual y adoración idólatra. Y, esto da comienzo a un pasaje en donde Pablo describe el pecado y la corrupción del mundo pagano de una forma directa, muy asombrosa, tan directa que Spurgeon pensó que este pasaje no era apto para el público en general. El primer capítulo de la carta a los romanos es una porción terrible de la palabra de Dios. Casi ni me gusta leerla en voz alta, no está destinada a ser usada así. Léala en casa y quede sorprendido de los vicios horribles del mundo gentil. Spurgeon. Después aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pablo Estados Unidos la homosexualidad, tanto de los hombres como las mujeres, como un ejemplo de que Dios entrega a la humanidad a la impureza y la lujuria. Y, algunos dicen que la Biblia en ningún lugar condena la homosexualidad lésbica. Pero la frase de igual modo también en Romanos 1.27 pone en claro que el pecado de la homosexualidad. Condenado en Romanos 1.27 está conectado con el pecado de las mujeres mencionado en Romanos 1.26. 2. Pablo ni siquiera utiliza aquí las palabras normales para hombres y mujeres. Él utiliza las palabras para macho y hembra, usando categorías que describen la sexualidad fuera de los términos humanos, porque el tipo de pecado sexual que describe está fuera de la dignidad humana. 3. Pablo categoriza toda la sección bajo la idea de pasiones vergonzosas, malsanas, impías. Sin embargo, Pablo vivía en una cultura que abiertamente aprobaba la homosexualidad. Pablo no escribió esto a una cultura que estaba de acuerdo con él. 4. Pablo escribió a una cultura donde la homosexualidad era aceptada para hombres como para mujeres. Por algunos 200 años, los hombres que gobernaban el imperio romano practicaban abiertamente la homosexualidad, a menudo con niños pequeños. Hube en ciertos tiempos. El imperio romano específicamente ponía impuestos sobre la prostitución homosexual aprobada y daban a los muchachos que se prostituían un día feriado legal. El matrimonio legal entre el mismo género era reconocido e incluso algunos de los emperadores se casaban con otros hombres. En el tiempo en que Pablo escribió, Nerón era el emperador. Él tomó a un muchacho llamado Esporus y lo castró. Después se casó con él, con una ceremonia completa. Le trajo al palacio con una gran procesión e hizo al muchacho su esposa. Luego, Nerón vivió con otro hombre y Nerón era la esposa. Vi, en la cultura moderna, la práctica homosexual refleja el abandono de entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Las estadísticas nos dicen que, en promedio, el 43% de homosexuales dicen que han tenido 500 o más compañeros sexuales en su vida y sólo el 1% de los homosexuales dicen que han tenido 4 o menos compañeros sexuales en toda su vida. 7. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el 77% de los homosexuales dicen que han conocido a compañeros sexuales en el parque, 62% en un bar homosexual, 61% en un teatro, 31% en un baño público. Solamente el 28% de los homosexuales dijeron que ellos han conocido a sus compañeros al menos una semana antes de participar en sexo homosexual. 8. Los homosexuales por lo regular parecen especializarse en sexo anónimo sin compromiso emocional. En un tiempo, las clínicas AIDS de Londres definían a una mujer como promiscua si había tenido más de seis compañeros en su vida entera. Ellos se rindieron en intentar dar una definición con la. ¿Cuál trabajar para los hombres homosexuales cuando se vio claramente que casi ningún hombre homosexual tenía menos? De seis compañeros sexuales al año. E. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pablo habla de una retribución para la conducta homosexual. La homosexualidad tiene en sí misma una retribución. Esto habla de la naturaleza autodestructiva del pecado. Por lo regular lleva en sí misma su propia retribución. Y. A veces es la retribución de la enfermedad la cual es la consecuencia de. Violar el orden de la naturaleza. Algunas veces es la retribución de. Rebelión. Dando como resultado un vacío espiritual y todas sus. Ramificaciones. En este sentido el término gay es una ilusión. Envía a él. Mensaje de que hay algo esencialmente feliz y sin cuidado sobre el estilo de. Vida homosexual. Que no hay. F. De nuevo. Esta libertad de desobedecer debe ser vista como el juicio de. Dios. No su bondad. Aquellos que participan en tales actos están recibiendo. En sí mismos la retribución debida a su extravío. G. Como juicio adicional. Dios entrega al hombre a una mente reprobada. Así. Que las cosas que son vergonzosas y enfermizas son aceptadas y aprobadas. Sácilmente. Y. La palabra reprobada tiene el significado original de aquello que no ha. Pasado la prueba. Era utilizada para monedas que no estaban de estándar. Por lo tanto. Eran rechazadas. La idea es que. Ya que el hombre no aprobó. En conocer a Dios. El hombre llegó a tener una mente reprobada. Dos. La raza humana puso a prueba a Dios con el propósito de aprobarlo. Sí. Cumplía con las especificaciones las cuales fueron establecidas para un Dios. Que sería de su agrado. Y al encontrar que él no cumplía con esas. Especificaciones. Se rehusó a aprobarlo como el Dios para ser adorado. O. Tenerlo en su conocimiento. Voest. Tres. Una mente reprobada. Nuestra rebelión contra Dios no solamente es. Mostrada en nuestras acciones. Pero en nuestros pensamientos. En nuestra. Rebelión contra Dios estamos genuinamente espiritualmente locos. H. La lista en Romanos 1. 29-31 nos da ejemplos concretos del tipo de cosas. Que no convienen. Note como los pecados que son socialmente aceptables. Como avaricia. Envidia y orgullo. Están en conjunto con los pecados que son. Socialmente inaceptables. Como homicidios y el no tener afecto natural. Y avaricia. Esta palabra literalmente describe la comezón por tener más. Dos. Murmuradores. Detractores secretos. Aquellos que. Bajo una. Presunción secreta. Llevan acusaciones contra sus vecinos. Ya sean falsas o. Verdaderas. Arruinando su reputación con charlas clandestinas. Clarke. Tres. Envidia. ¿Es este un pecado pequeño? La envidia es tan poderosa que puso a Jesús en la cruz. Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Mateo 27 horas y 18 minutos. Cuatro. Soberbios. Aquellos que continuamente se exaltan y deprimen a otros. Magnificándose a sí mismos expensas de sus vecinos. Y deseando que todos los hombres reciban sus palabras como oráculos. Clarke. Y. Aquellos que practican o se complacen con los que las practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos son los objetivos dignos de la ira de Dios. J. ¿De dónde viene toda esta violencia, inmoralidad, crueldad y degradación? Ocurre cuando los hombres abandonan el verdadero conocimiento de Dios. Y el estado de la sociedad es un reflejo del juicio de Dios sobre ellos por esto. Mi nombre es Demi. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es. Demi.es.tl